¡Pup, pup, pup, pup! Venga No cogemos objeto Ya de primeras mal Vale Vamos a intentar hacerlo correctamente Recordar que el camino de la derecha es el idóneo Hostia, está por aquí todo el mundo, tío Me han empujado y me han enviado a la mierda, tío Vale Uf, la planta carnívora Vale Mientras no nos tocamos con nadie por aquí Vale, de lujo De lujillo, de lujillo Me comes todo el ojillo Joder, macho, siempre la misma puta mierda Si es que me dan una puta moneda, me da... Uf, no se va a la mierda Algunas personas, tío, son cabronas, ¿eh? Vale Venga, primera vuelta como si nada Como si no hubiéramos hecho nada Uf, Dios mío Me han jodido pero bien, ¿eh? Hostia, tío, es que se han cebao conmigo, ¿eh? Los cabrones Vale Me toque algo OP, ahí bien Me tocó el objeto bueno Vamos Hombre, me jodéis Ya va siendo hora que me recompensan Aquí Y déjame aquí Para que coja objeto Vale, va Vamos No Me dan No me dan de milagro Vale Uf, se ha caído uno Buah No sé si le daremos a alguien con esto Hostia, una concha Azul, creo Sí Hostia Primeros Vale Nos cubrimos el trasero ¿Y qué coño ha pasado? ¿Se ha destruido sola? Si no he tocado el plátano ese, ¿verdad? Joder, tío Joder Eso estaba ahí puesto muy cabrón Vale Se come el plátano y no le pasa nada Bien Es fenomenal Creo que le ganamos, ¿eh? Creo que le ganamos Sí Sí Le ganamos Primero No Segundo ¿Qué cojones? No, en serio ¿Qué cojones? O sea, de verdad He quedado primero En fin En fin Sin comentarios Sin comentarios Hay cosas falsas y luego va esto Sin comentarios Bueno, aquí estamos En una nueva carrerita de Mario Kart 8 Vamos a ver qué tal nos sale Venga Bebe en gabe Bebe en gabe Bebe en gabe Bebe en gabe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Mapa de F0 If 0 0 0 Coma 30 0, 0 Oh my 0 Vale Dejamos ya decir gilipolleces Uff Uff Casi Casi le dan Le dan a Renato En toda la cara Lo he fallado a la concha Como un capullo Vale Monedas Justo lo que necesitaba He dicho ¿Qué necesito? Para adelantar primero Una moneda Vale Vale Doble Platanito Que ya me la han jodido bien Llevo una bocina al primero O sea O sea En cuanto no intente adelantar Ostion Al canto Que estoy jodido Vamos Resumiendo muchísimo Resumiendo mucho Estoy jodido Eso significa Vale Platanito Ya está Ostion Todo el rato mirando para atrás El capullo Vale Venga Comienza lo difícil Joder Tío Joder Tío Joder Tío Joder Macho Jodido Pero bien Joder Que justo Tío Cuando voy a tomar el atajo Que mierda Macho Que es que no se puede tener peor suerte Tío Es imposible Tener peor suerte Ya O sea Ya está Tío La última vuelta Octavo Ya puedo montármelo bien Para Para ganar O sea Para ganar No Podio Porque ganar es imposible Al primero seguro Que no le están tirando nada Vale Va Por lo menos Podio Por favor Tío Y vaya un chasco Bastante grande Vale Vamos a guardarnos Esto para el atajo Lo sabéis Se ataja bastante Pero bueno No creo que Mejoremos mucho la posición Hostia Segundo Este es el primero Este es el primero Este es el primero Uf 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 No Claro Cómo no No sé qué pasa Que es imposible ganarles Oh Qué mierda Tío Qué mierda Si no me hubieran Jodido tanto En verdad Me hubieran jodido Un poquito menos Medio segundo menos Quizá hubiera ganado Bueno chicos Nada Al final no se sale buena carrera Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil